Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a las noticias del campo. Un millón trescientas cincuenta mil toneladas. Ese será el volumen de aceite de la próxima campaña... ...según los datos del aforo oficial que presentaba la tarde de ayer... ...la Consejería de Agricultura de Andalucía. Allí prevén estar por encima del millón de toneladas... ...en lo que si se cumple podría ser una nueva cosecha media... ...que según han dicho ya, por ejemplo, desde la Unión de Pequeños Agricultores... ...no tendría por qué afectar a los precios, desde luego no a la baja... ...ya que la campaña empieza sin existencias. Además insisten los agricultores en que todo está en el aire todavía... ...porque ese volumen se ha calculado con un rendimiento medio del 19%. Si llueve esa aceituna hará grasa, cogerá peso... ...pero si no llueve seguirá arrugándose e incluso cayendo en algunas comarcas. Aquí en la región la cosa va por zonas, aunque las lluvias han venido bien. Por esta zona hemos tenido precipitaciones a finales de agosto... ...también en septiembre han estado entre 30 o 40 litros... ...creo que es el momento en el que la aceituna está madurando... ...y que aumenta el rendimiento graso de la aceituna. Bueno, enseguida nos ponemos a pie de campo en el rincón de la caza... ...ojo porque aunque la temporada empieza la semana que viene... ...este fin de tenemos ya mucha actividad, por ejemplo... ...autonómico de trabajo con Podenco Andaluz, Maneto y Llorito Español... ...razas emblemáticas que podremos ver en todo su potencial... ...entra la zona de La Mancha, también caza práctica en Santa Cruz del Retamar. Hablando de campeonatos, ya sabemos las fechas y las sedes... ...para los nacionales de caza menor con perro... ...el masculino va a ser a mediados de noviembre en Villadiego, en Burgos... ...y el femenino, bien productito, el próximo fin de semana... ...en Puebla de Alcocer, en Badajoz. Bueno, hoy es San Francisco de Asís, patrón de los veterinarios... ...así que felicidades y gracias por su trabajo... ...especialmente en días como este... ...y los que seguimos muy pendientes de la lengua azul titulares. El diario oficial de Castilla-La Mancha... ...publica hoy las ayudas para las agrupaciones... ...de defensa sanitaria ganadera... ...subvencionan las medidas de diagnóstico y vacunación... ...de algunas de las principales enfermedades animales... ...el control de parásitos... ...o el análisis de la calidad de la leche... ...se establece un presupuesto de 1.400.000 euros... ...y un plazo de un mes desde mañana... ...para solicitar la compensación de los gastos de este último año. Para compensar en este caso los daños climáticos... ...Agroseguro ha empezado ya a abonar las indemnizaciones... ...por los siniestros que el viñedo ha sufrido esta campaña... ...más de 20 millones y medio de euros... ...solo en Castilla-La Mancha... ...consulte su cuenta si este año había dado algún parte. Y en los mercados... ...primeras subidas del pistacho en esta campaña... ...con un aumento de 25 céntimos... ...en los calibres pequeños de la variedad Kerman... ...en la almendra sólo la marcona presenta signo positivo... ...en la tablilla sumando 5 céntimos... ...mientras que el resto de categorías... ...siguen paralizadas. Se acabó el verano, arranca el otoño... ...y Rafael Hernández recoge las gomas del riego... ...en ese olivar de Valdepeñas... ...en pocas semanas empezará la recolección... ...a ver si tiene buena campaña, buena cosecha. En este otro olivar de Malpica... ...todavía le quedan algunos años para entrar en producción... ...de momento nuestra amiga Nieves... ...le está poniendo muchas horas y muchas ganas... ...para asegurar que la plantación arranca con buen pie... ...ánimo con la tarea. En Andalucía, la Consejería de Agricultura... ...ha lanzado ya en la tarde de ayer... ...su aforo oficial de campaña... ...tras dos cosechas muy malas... ...se recupera la producción. Las previsiones fijas para la campaña 2024-2025... ...se estima una producción de aceite de oliva... ...en torno a 1.021.000 toneladas... ...lo que supone un aumento del 76%... ...respecto a la campaña anterior. Como todos saben, las precipitaciones... ...las suaves temperaturas de primavera... ...han contribuido a mejorar el estado de las plantaciones... ...que venían estando afectadas... ...por el déficit hídrico de las últimas campañas... ...los años anteriores. Pues ya han oído el consejero andaluz... ...si la región vecina va a estar por encima... ...del millón de toneladas... ...extrapolando esos datos al potencial... ...de cada comunidad autónoma... ...a nivel nacional tendríamos más o menos... ...1.350.000 toneladas... ...lo que viene a ser una cosecha media... ...que según la UPA... ...no tendría por qué influir a la baja... ...en los precios actuales... ...sobre todo porque esta nueva cosecha... ...va a arrancar sin existencias... ...y porque tiene que llover algo más... ...para garantizar ese rendimiento graso... ...del 19% con el que se han hecho esos cálculos. En Andalucía hay mucha aceituna arrugada... ...incluso también cayéndose... ...y miren estas fotos... ...de Ramón y Alberto, una solana... ...también en verano ya... ...pero con déficit de agua en algunas comarcas... ...así que todo pendiente... ...y este serán los agricultores... ...reforzando con abono y tratamientos. Estamos en la recta final del cultivo del olivo... ...ahora es el momento fundamental... ...para echar los tratamientos... ...que puedan proteger al olivo... ...de ciertas enfermedades... ...y también de las bajas temperaturas... ...desde Certimán recomiendan... ...la aplicación del cobre... ...sobre todo para proteger... ...la hoja del olivo... ...y además que ayude... ...a la maduración de la aceituna... ...también recomiendan... ...la aplicación de potasio... ...para ayudar a combatir el frío... ...y que la aceituna pueda tener... ...un mejor rendimiento. Proteger al olivar de enfermedades... ...de hongos que pueda haber... ...pues tras las lluvias en septiembre... ...que por ejemplo aquí hemos tenido... ...y en agosto también... ...como por ejemplo el repilo... ...algún tipo de hongo que pueda afectar a la hoja... ...y que pueda hacer de que... ...de que afecte a la maduración del fruto... ...y en el tema del potasio... ...pues sobre todo para... ...también para proteger al árbol del frío. Pues a ver qué pasa con el tiempo... ...en estas semanas que quedan... ...hasta los primeros vareos... ...para compensar en este caso... ...los daños climáticos en el viñedo... ...Agroseguro ha empezado ya a abonar... ...las indemnizaciones por los siniestros... ...que la viña ha sufrido en esta campaña... ...más de 20 millones de euros... ...20 millones y medio... ...sólo en Castilla-La Mancha... ...aunque la cifra podría alcanzar... ...los 25 millones este año... ...sobre todo por daños... ...como perisco y heladas. La previsión de indemnización final... ...en esta campaña de UBA... ...va a superar seguramente... ...los 25 o 26 millones de euros... ...estamos hablando por lo tanto... ...de una campaña de elevada siniestralidad... ...lo que viene a abundar... ...en la necesidad de contar con el seguro agrario... ...para la gestión de los riesgos... ...en las explotaciones... ...ya que como estamos viendo año tras año... ...la climatología es cada vez más severa. Bueno pues el pago del seguro... ...que llega cuando todavía queda vendimia... ...lluva por entrar en bodega... ...en Socuellamos por ejemplo... ...pues todavía queda... ...un importante volumen de aire por entrar... ...y precisamente por el clima extraño... ...de esta campaña... ...el grado ha venido bajo en los blancos... ...como la mayoría de zonas de La Mancha. Hemos llegado con pocas resistencias... ...tenemos pocas resistencias del año pasado... ...y en relación a la calidad que se está teniendo... ...tanto en blancos como en tintos... ...pues creo que son buenas... ...el grado un poquito más bajo a lo mejor... ...que el año pasado... ...pero si es verdad que hemos tenido un 20% más de cosecha. Bueno pues el grado bajo, pocas resistencias... ...y el mercado internacional que sigue activo. Fíjense, el pasado año España exportó... ...casi 9 de cada 10 litros de vino y mosto que produjo... ...las ventas exteriores superaron los 28 millones de hectolitros... ...de los 32 elaborados... ...destaca el aumento del vino Agranel... ...que incrementó su exportación en 30,2 millones de euros... ...hasta ese nivel y en 11,4 millones de litros. Y hablando de exportación en China sigue el conflicto por los coches eléctricos... ...Europa ha decidido hoy mismo mantener la intención de aplicar aranceles... ...así que veremos si hay nuevas respuestas... ...en forma de investigación por parte del gigante asiático... ...antidumping en este caso... ...pues como la que ya ha iniciado para el lácteo o para el porcino... ...así que iremos viendo. Al menos el sector respira algo más tranquilo mirando hacia el otro lado del mundo... ...después del anuncio del acuerdo en la huelga de los estibadores... ...de los puertos de Estados Unidos que llevaban en paro desde el martes. Los principales sectores exportadores de alimentos y bebidas de España... ...ya se habían puesto en guardia... ...porque Norteamérica es el séptimo destino de la exportación... ...con ventas de casi 3.000 millones de euros en 2023. Peor cara tiene eso sí lo del Líbano... ...allí sobre todo es carne de vacuno lo que exportamos... ...la internacional sigue de cerca lo que allí ocurre... ...de hecho Líbano es tras Marruecos... ...el segundo comprador de vacuno vivo a España... ...ojo, 6 millones y medio de euros facturados... ...en la primera mitad de este año en el destino libanés. Por cierto que el Tribunal de Justicia Europeo ha anulado hoy... ...los acuerdos comerciales agrícolas y pesqueros con Marruecos... ...saben que había un litigio por parte del pueblo saharaui... ...por no contar con ellos en ese acuerdo... ...al margen de ese asunto habrá que ver si esta interrupción... ...también permite revisar el acuerdo de fondo... ...que según las agrupaciones agrarias... ...coloca a los productos marroquíes en situación preferencial... ...cuando no desleal frente a los nuestros. La Federación de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas... ...Fepex ha valorado positivamente la interrupción de este acuerdo... ...porque supone que la producción hortofrutícola del Sáhara Occidental... ...que constituye ya una parte creciente de la exportación marroquí... ...a la Unión Europea... ...quedaría excluida de los beneficios arancelarios. En el mercado nacional, según datos de aduanas... ...la importación de frutas y hortalizas de Marruecos... ...ha crecido un 224% desde 2012... ...año de entrada en vigor de los primeros acuerdos. El ajo es una de nuestras producciones hortícolas... ...que tiene que batallar con lo que llega de China... ...con lo que llega de Marruecos... Esta mañana, el consejero de Agricultura... ...visitaba una de nuestras principales cooperativas ajeras... ...beneficiada también, por cierto... ...por esa última línea de subvenciones focal... ...en la mejora de sus instalaciones... ...allí ponía en valor la importancia de un sector clave... ...en el mapa de cultivos de nuestra región. La campaña de este año es una campaña más o menos buena... ...tenemos bastante más rendimientos que el año anterior... ...pero la superficie ha caído en alrededor de entre un 15 o un 20%. El año anterior también cayó otro tanto, más o menos, otro 15 o 20%. Y las exportaciones por este momento van bien... ...los precios son buenos... ...y se espera una campaña bastante, bastante buena. Copamán está reconocida como EAPID... ...de las nueve que hay en la región... ...una de ellas es Copamán... ...pero es que además también tienen la catalogación de OPFH... ...por lo tanto, concentrando la oferta... ...dan posibilidad de comercializar más y mejor el producto... ...y por tanto sacar más valor añadido al mismo... ...que es el objetivo final que todos perseguimos... ...con las producciones agroganaderas que tenemos en la región. Cultivos sociales y de regadío como el ajo... ...insisten también en la necesidad de resolver... ...esa regularización de los pozos de la Alto Guadiana... ...será uno de los temas también que esta tarde... ...plantea el presidente de Castilla y Mancha... ...Emiliano García Pagé en su reunión... ...con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y hay que resolver de una vez por todas las nuevas reglas... ...de explotación del trasvase Tajo Segura... ...tenían que estar resueltas en febrero... ...y creemos que es un asunto que tenemos que hacerlo... ...y hay que resolver la situación del Alto Guadiana... ...no podemos estar más tiempo con ese problema... ...enquistado en la confederación del Guadiana... ...hay que dar una respuesta a los miles de agricultores... ...que hay en esa zona. Bisman La Mancha te ofrece las mejores variedades de Sevilla... ...para la presente campaña de siembra. Bisman, calidad garantizada. Bueno, rápidamente repasamos... ...cómo evoluciona el mercado de los frutos secos... ...en esta jornada de viernes... ...hay alguna pequeña subida... ...pero solo en una categoría... ...concretamente las marconas que suben 5 céntimos... ...siguen igual las comunas... ...tampoco hay movimientos ni en las larguetas... ...ni en las guaras que como estamos viendo... ...repiten estables en esta semana sin variaciones. Y la ecológica, pues saben que bajó la semana pasada... ...y esta semana queda anclada... ...en esa parálisis de los 5 euros por kilo... ...que es la cotización muy baja... ...denuncia a los productores... ...con la que está esta categoría de ecológico. En el pistacho hay subidas también... ...aunque solo en la categoría del Kerman... ...y en los calibres más pequeños... ...entre 18 y 19 de ese calibre... ...en convencional abierto limpio... ...subiría 25 céntimos... ...estaría ya en torno a los 9.25... ...y la misma subida también para el... ...la categoría de ecológico... ...que estaría a 9.75... ...el resto estables. Con este apunte vamos a publicidad... ...pero enseguida abrimos la página ganadera... ...que hay noticias y muy importantes... ...hasta ahora. Seguimos en el campo con más noticias de este día... ...atentos porque el diario oficial de Castilla y Mancha... ...ha publicado hoy la convocatoria de ayudas... ...para las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera... ...un mes de plazo para pedir unas subvenciones... ...que mantienen la cobertura de gastos de vacunación... ...así que otras actuaciones... ...por ejemplo desde el plan de enfermedades... ...como la brucelosis, la tuberculosis... ...también algunas subvenciones para apoyo de programas de prevención... ...de otras patologías como la lengua azul o el scrapi... ...incluso algunas de control voluntario como la galaxia caprina... ...también actuaciones de control de parásitos internos y externos... ...y programas de desinfección y desinsectación... ...mediante biocidas... ...además de esos controles sanitarios... ...de la calidad de la leche. Se establecen tres ámbitos de actuación... ...en primer lugar los programas mínimos obligatorios... ...con una subvención en función de las UGM... ...75 céntimos por unidad o por colmena... ...si hablamos de abejas... ...y también esos programas como están viendo diferenciados... ...para enfermedades y su reedicación... ...tanto por diagnóstico según la especie y la enfermedad... ...como también por vacuna... ...con esas subvenciones para las dosis del serotipo 4... ...que es el que de momento, el año pasado... ...que es el que se va a abonar... ...la campaña de vacunación pasada... ...pues el serotipo 4 es el que tenía vacunación obligatoria... ...aquí en nuestra región. Por cierto que el consejero anunciaba también hoy... ...la inversión de Castilla-La Mancha en vacunas... ...frente a las nuevas variantes... ...que va a ser de 1,4 millones de euros. En Extremadura ya han comenzado también a inocular... ...las primeras dosis de prevención frente a ese serotipo 3... ...su cercanía con Portugal... ...ha hecho que sean los ganaderos de las comarcas rayanas... ...los primeros en comenzar a recibir las dosis... ...ahora hay que esperar alrededor de una semana... ...para que los anticuerpos hagan su efecto... ...y puedan evitar la expansión de esta enfermedad... ...hoy se han confirmado nuevos casos... ...en varios municipios de Extremadura... ...un proceso este de la vacuna... ...que se extenderá por toda la comarca ganadera... ...de momento de Jerez y Badajoz. ...hace unos 15 o 16 días... ...las ovejas algunas empezaron a no comer... ...y yo se lo dije a la mujer... ...digo, esto ya está aquí lo de Portugal... ...y ella decía, anda ya... ...haga a lo mejor 20 o 30... ...pero mañana a lo mejor te salen dos o tres más... ...y las pinchas, unas se mejoran... ...y otras no se mejoran nada... ...y otras se secan... ...y los borregos se los tienes que quitar... ...y ellas andan para ir morimundas... ...las ves aquí pero no comen... ...desde las seis y media de la mañana aquí... ...hasta por la noche aquí vacunando... ...la que está mala... ...y las ovejas que parecen secan... ...las que están enfermas... ...lo principal es que no se mueran... ...porque si los borregos tienen que valer más o menos... ...eso ya se verá". Es que es la única forma de controlar esta enfermedad... ...se transmite por vectores, por el mosquito... ...y se transmite por picaduras... ...y la única solución es la vacunación... ...que estén inmunizadas... ...y encima es la cepa más virulenta... ...la que salió en Portugal, el serotipo 3... ...y es importantísimo... ...porque las explotaciones están teniendo... ...muchísimos abortos, muertes... ...y cuanto antes empecemos a vacunar... ...consigamos inmunizar a los animales... ...podremos cortar este problema. Bueno pues también muy pendientes... ...de la posible influencia de este problema... ...en los mercados... ...de momento la lonja de Albacete... ...ha cotizado estable esta semana... ...el vacuno saben que la afecta menos... ...pero también muy pendiente... ...de esos límites de movimientos... ...en la lonja de Binefar... ...siguen las subidas, en este caso los machos... ...ya están casi en 6 euros... ...también insistimos... ...pues la categoría de las hembras... ...recoge esa tendencia alcista... ...al igual que prácticamente... ...el resto de precios de esta tablilla... ...porque dice la lonja de Binefar... ...pues sigue la presión del mercado... ...de hecho sería un problema... ...vemos también las subidas en el mercado de vida... ...pues como decimos sería un problema... ...incluso el precio de la carne ya... ...porque estaría espantando... ...o podría hacerlo a los consumidores... ...y ahí esa tensión también... ...entre los distintos operadores... ...entra de la reina... ...referencias que también recogen... ...esos movimientos al alza... ...en vida... ...está viendo el ternero que sube 3 céntimos... ...y en el caso del mercado... ...de la ternera frisona... ...pues hay estabilidad en cuanto a esas unidades... ...380 euros repetiría... ...en el caso del frisón... ...el añojo también sube un céntimo... ...insistimos que es una tendencia generalizada... ...al igual que si miramos el mercado de abastos... ...para las terneras... ...vemos como también... ...acercándonos ya a esos 6 euros... ...sube 3 en la última semana. Nuestro rincón de la caza viene hoy cargado de citas de competición... ...y empezamos con la que tenemos este fin de semana en la región... ...con ese autonómico de caza... ...o más bien de trabajo con podenco... ...español, maneto y orito... ...que se van a celebrar estas pruebas... ...como saben, en Tarazona de la Mancha... ...este próximo domingo... ...van a ver la actitud de estas 3 razas cazadoras... ...de las más vinculadas a la caza menor... ...en esta tradición cinegética del país... ...una prueba que convoca la aceleración de caza de Castilla-La Mancha... ...y que de algún modo es la antesala... ...de la propia temporada general... ...que ya saben, arranca la semana que viene. Y otra cita de interés con los perros de caza... ...la Sociedad Carina de España y la de Castilla-La Mancha... ...organizan los días 5 y 6, sábado y domingo... ...en Santa Cruz del Retamar... ...esta Copa de España de caza práctica... ...en este caso, para perros de muestras británicos... ...en la movilidad de parejas... ...y también continentales, en la movilidad de solos... ...la especie, que va a medirle, será la perdiz salvaje... ...suerte también a los participantes. Y hablando de perros... ...como decimos, también tenemos cita en este caso... ...con Eldratar, la monográfica que está prevista... ...para este sábado... ...que ahí están viendo en Cazalegas, en Toledo... ...también la Copa de España... ...por si es aficionado a esta raza también emblemática. Bueno, eso es lo más próximo, a medio plazo... ...ya sabemos dónde y cuándo se va a disputar este año... ...la final del Campeonato de España de caza menor con perro... ...va a ser en este caso, el sábado 7 de diciembre... ...y va a ser en Burgos... ...los 28 mejores cazadores nacionales... ...se van a disputar el título en Villadiego... ...esa localidad burgalesa, edición número 55... ...ya saben que el vasco Asier Arizabalaga... ...tatará de defender el título... ...antes habrá que disputar las semifinales... ...22 y 23 de noviembre. Y también hay sede y calendario para el femenino... ...que llega ya la próxima semana, no se despisten... ...el municipio de Puebla de Alcocer, en Badajoz... ...va a coger el 12 de octubre, el Día del Pilar... ...es el Campeonato de España de Mujeres... ...que ya llega a su edición número 11... ...va a reunir a cerca de una treintena... ...de las mejores cazadoras españolas. Aquí en la región, un total de 81 tiradores... ...se dieron cita el fin de semana pasado... ...en el autonómico de Palomas Abrazo... ...de Blancos Abrazo que organiza... ...la Federación de Caza de Castilla y la Mancha... ...el albaceteño Florentino Parreño... ...ha sido el campeón de este regional... ...aunque en la liguilla de la regularidad... ...el ciudadareño Javier López ha quedado en primera posición... ...Juana Ballesteros ganó en femenino... ...Juolís López en veteranos... ...Daniel López en junior... ...y David Carrión en superveteranos... ...enhorabuena a todos. Bueno, cerramos programa y cerramos semana con sus fotografías... ...a que pueden mandarlas al correo electrónico... ...también WhatsApp o redes sociales... ...fíjense la imagen de la cuadrilla a los Cascarillas... ...esa foto después de una jornada de vendimia... ...y pasando con el buen viaje que llevan ese día... ...en Villacañas, en Toledo... ...las fotos de Pablo... ...en Munera, en Albacete... ...también la cuadrilla terminando campaña... ...en este caso la de los Miqueas... ...la foto nos la envía nuestro amigo Antonio... ...y Manuel Villarrubia desde Mora... ...pues está ya preparando las tierras para la siembra... ...el ciclo no para Manuel... ...así que a darle duro, a ver si vienen lluvias... ...Abrino Lázaro, también acabando la vendimia en Alpera... ...en este caso, en Albacete... ...y nos quedamos con esta otra imagen... ...ahí la están viendo... ...de los más pequeños, Javier ayudando a la familia... ...en Valdepeñas, también con el fin de la cosecha... ...dice el refrán que... ...la otoñada más segura... ...San Francisco la inaugura... ...bueno pues a ver si tenemos suerte este año también... ...y viene con algo de humedad... ...felicidades a los franciscos, a las franciscas... ...a los pacos, a las paquis, en fin... ...buen fin de semana para todos... ...esta noche vuelve el campo... ...ya lo saben, a las ocho y media más o menos... ...y ahora se quedan en compañía... ...buena tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!